...y republicano, la perla del estrecho, su casa. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias a través de Pingüino Multimedia. En esta jornada de miércoles 1 de mayo, feriado irrenunciable, unos descansaron, otros trabajaron. Entramos de inmediato en materia informativa con los titulares. Estos son los titulares. Policía busca conductor que se fugó tras atropellar a joven, dejándolo con graves lesiones. Mientras tanto, otros tres accidentes de tránsito se registraron en distintos sectores de Punta Arenas, entre ellos un volcamiento tras chocar con un grifo. Más de 200 trabajadores de la región se reunieron para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, con diversas actividades organizadas por la ANEF. Fiscalía comenzó a utilizar las entrevistas videograbadas. Un equipo del Ministerio de Justicia verificó los avances con miras a la implementación de esta norma a nivel regional. Y tal como lo adelantábamos en titulares diversos, fueron los accidentes de tránsito que se registraron esta madrugada, mañana y también la noche del día de ayer, partiendo por lo ocurrido a eso de las 5 horas con 6 minutos, en la intersección de Magallanes con Croacia, donde se inicia la diagonal Don Bosco, a raíz de un choque de un automóvil deportivo, el cual impactó contra el muro de contención de una de las estaciones de servicios que se encuentra ubicada en ese lugar. Los testigos alertaron a bomberos y al SAMU, siendo despachada la unidad rescate de la primera compañía a eso de las 5 horas con 6 minutos, mientras que la ambulancia del SAMU llegó a los pocos minutos al lugar. Los voluntarios efectuaron la revisión de seguridad en el vehículo, descartando que exista algún tipo de riesgo para el involucrado. Era las 6 horas con 47 minutos, cuando nuevamente la unidad rescate de la primera compañía fue despachada esta vez a la intersección de Avenida España, bien digo Avenida Independencia, con Patagona, terminando un vehículo chocado contra un poste de alumbrado público, y luego en el bandejón central, a raíz de lo mismo, se procedió a efectuar la tensión del conductor, mientras que el vehículo presentaba un pequeño derrame de combustible, el cual debió ser controlado por bomberos. Cabe indicar que la estructura del poste sufrió daños menores. Ya esta mañana, a las 7 horas con 46 minutos, nuevamente la unidad rescate de la primera compañía de bomberos debió ser despachada hasta el sector de Avenida España y Pedro Aguirre Cerda, sector sur de Punta Arenas, lugar donde un conductor en estado de ebriedad volcó su camioneta luego de impactar con un grifo del sector. A raíz de lo anterior, el conductor quedó atrapado al interior del móvil, debiendo ser retirado por personal de bomberos, quienes posteriormente lo entregaron al SAMU. Una vez en el hospital, el conductor fue sometido a la alcoholemia respectiva para que se determine la cantidad de alcohol que había ingerido momentos antes. Hay que indicar que no presentaba lesiones graves en ninguno de los casos que debía atender bomberos. Así lo manifestó a nuestro medio el voluntario de cargo, Adrián Valdés. Sí, bueno, hoy día en la madrugada hemos tenido tres accidentes vehiculares donde ha tenido que ocurrir la primera compañía de bomberos. Los tres han sido choques, tanto en el diagonal Don Bosco, contra el tótem y la barrera de contención del servicio centro. El segundo fue en la avenida Independencia, con Patagona, donde chocó un vehículo contra un poste. Y ahora este que nos encontramos en la parte de Pedro y Reserva, con la avenida España, donde una persona golpeó un grifo, chocó y se volcó sobre uno de sus costados. En los tres accidentes no han tenido aparentemente lesiones graves, simplemente lesiones leves. A todos han concurrido SAMU, ellos contratarán posteriormente en el hospital el tipo de lesiones. Y la compañía básicamente se dedicó al trabajo de atención del paciente en primera instancia y luego revisiones de seguridad sin ningún inconveniente. En otro hecho, en horas de la noche del martes, en el sector de Ramón Carnicer con Eusebio Lillo, sector del barrio 18 de Septiembre, se registró un atropello, donde un joven de 18 años terminó con graves lesiones luego de ser embestido por un vehículo. Tras provocar el accidente, el conductor causante del hecho no prestó ayuda a la víctima, dándose la fuga del lugar sin poder obtener mayores antecedentes sobre su paradero. Por instrucción de la Fiscalía, Carabineros se encuentra trabajando para poder dar con el paradero del responsable del hecho. Actualidad, Cultura, Deportes, lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Continuando con otras informaciones, más de 200 trabajadores de la región se reunieron para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, con diversas actividades que fueron organizadas por la ANEF. Como es tradicional, cada uno de mayo, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF realizó diversas actividades en la región en el marco del Día Internacional del Trabajador, una romería a primera hora en el cementerio municipal. Más tarde, se reunieron para un encuentro en el gimnasio de la misma agrupación y cerraron la jornada con una marcha pacífica en las calles del centro de Punta Arenas, encuentro que reunió a distintas agrupaciones de trabajadores, pensionados y sectores políticos de la región, en el cual manifestaron su preocupación por el presente de los trabajadores del Estado, según nos comentó la presidenta regional de la ANEF, Doris Sandoval. Nosotros estamos pasando un momento de mucha incertidumbre, estamos conmemorando este día 1 de mayo con la memoria fresca absolutamente de lo que significó la instalación de la Administración Piñera en la región, más de 60 despidos arbitrarios injustos. Este día tenemos presente la conmemoración a estos compañeros y compañeras que al día de hoy aún viven las consecuencias de lo que significó esa decisión. También existe inquietud en la agrupación de mujeres de Punta Arenas. Vilma Catepillán expresó que la brecha laboral entre hombres y mujeres sigue siendo considerable. Mira, en esta fiesta y en todos los días del año, nosotros trabajamos para visibilizar la precarización laboral de las mujeres. Y es una de las tareas que nosotros tenemos pendientes como sociedad, como cultura, como gobierno, como Estado, ya donde la mujer está invisibilizada en los roles que hoy día cumple laboralmente. En segunda jornada laboral, tercera jornada laboral, ya. Y eso creo que es injusto, por lo tanto debemos trabajar para que esas inequidades y desigualdades que existen en los trabajos remunerados y no remunerados ya no existan más. También estuvo el presidente del Sindicato de Trabajadores de NAP Magallanes, Alejandro Avendaño, quien comentó el complejo presente que vive la estatal. Hemos tenido unos pasares bastante difíciles, estamos con un tema de cómo seguir avanzando. En ese sentido sí podemos ver que como Magallanes no nos tocó mucho en el sentido de las inversiones, las hemos mantenido por lo menos Magallanes para poder seguir asegurando el gas para la región. En ese sentido tenemos que buscar nuevos horizontes, nuevos negocios también para nuestro gas, porque no sacamos nada, tener mucho gas y no poder sacarlo. Hoy día nuestro negocio es el gas, poder vender en grandes volúmenes. Más de 200 personas participaron en la conmemoración del Día del Trabajador en la ciudad de Punta Arenas con el mensaje de luchar por tener mejores condiciones laborales. Muy bien, 21 horas con 24 minutos y damos paso a nuestra entrevista en vivo. Estamos con Ezequiel Parra, quien es tesorero del Sindicato de Producción y Servicios Mineros de Mina Invierno, que viene llegando de un viaje bastante importante que tuvieron reuniones con las autoridades. ¿Cómo está Ezequiel? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Coméntanos un poco sobre lo que hicieron ustedes en este viaje. Me decías que se reunieron con el ministro, fueron a buscar una solución. Me imagino yo que hay temor o antes del viaje había harto temor de lo que pueda pasar con ustedes como trabajadores. Sí, la verdad que sí, se concretó una reunión con el ministro del Trabajo. El temor más que nada es porque es la incertidumbre que hay que va a pasar con Minivierno. Más que nada, esto nosotros es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de un año, pensando en la reconversión, en que en algún momento la matriz energética tiene que cambiar. Y es más por eso que nosotros nos dirigimos directamente al gobierno central porque veíamos que en el gobierno regional estaba todo estancado. Nosotros habíamos generado una mesa de trabajo el año pasado antes que se levantara la cautelar y que aprobara el CEA la estronadura. Pero resulta que después que se aprobaron las estronaduras, esa mesa quedó estancada. Y ese era el malestar que teníamos nosotros porque no era la idea de que levantaran la mesa. La idea de nosotros era de que se trabajara hacia el futuro porque todos sabemos que esto en algún momento se va a terminar. O sea, la extracción del carbón si no termina ahora con esta medida cautelar de aquí a noviembre puede terminar de aquí a cinco o seis años más. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros. ¿Qué va a pasar con la gente que está vinculada a la extracción de hidrocarburos? ¿Cuántas personas trabajan hoy en día en Minivierno? Hoy en día, personas que son directamente contratadas por la mina son alrededor de 520, 530 personas. Además de los contratistas. No, los contratistas son alrededor de 500, 600. O sea, estamos hablando que son más de mil personas fáciles que prestan servicios de una u otra manera. Correcto, más de mil personas que prestan servicios y sin contar todas las pymes que están ligadas a esta empresa. Con esta medida de la medida cautelar, ¿cierto?, que paró las tronaduras, ya hubo despidos. ¿Se teme que pueda volver a pasar si esto no se soluciona en un corto plazo? Bueno, el gerente regional lo dijo bien claro, lo dijo en los medios, que si la medida cautelar no se levantaba durante el mes de mayo, a fines de mayo venían 250 desvinculaciones y a fines de noviembre ya estarían cerrando. O sea, es una cosa tajante y a ustedes los dejarían sin trabajo. Claro, esta vez no fue como en veces anteriores que nunca se llegó a decir que realmente se cierra. O sea, siempre hubieron especulaciones, pero nada confirmado. Y esta vez ya el gerente regional se lo confirmó a los trabajadores en algunas charlas de inicio de turno. En relación a lo mismo, ¿qué pasó en Valdivia? Bueno, en Valdivia se hicieron los alegatos el día miércoles de los abogados de la empresa, un representante de los sindicatos y el abogado que representa al Servicio de Evaluación Ambiental. Se entregaron todos los antecedentes que se pudieron llevar, más la defensa que entregó el SEA, donde dice que todos los estudios que solicitó el Tribunal Ambiental estaban en orden, en regla. Más que nada fue esa parte, una parte que a nosotros no nos parece muy bien, donde el abogado a nosotros pone a la palestra y lo vincula a los 45 despidos, cosa que nosotros pensamos que no va a ser un detalle que le pueda influir al Tribunal Ambiental porque ellos están viendo la parte ambiental y no laboral. No tiene nada que ver en ese sentido. La verdad que no tiene nada que ver con lo que lo hayan puesto dentro del alegato. Después de este viaje fueron a Santiago. Correcto. La primera reunión que tuvimos fue, como te decía, comentaba yo con el Ministro del Trabajo. Después nos reunimos con el Subsecretario de Gobierno para explicarles las problemáticas que tenemos nosotros aquí en la región, del estancamiento que hay con las seremías de la región, sobre todo las seremías del gobierno, las declaraciones que hizo que ellos no van a hacer nada mientras no haya una desvinculación masiva, que es cosa que a nosotros nos parece muy mal porque nosotros ya le habíamos dicho que el trabajo era a largo plazo y no esperar que cierre la mina para ver qué pueden hacer ellos. Esa fue una de las molestias que nosotros le hicimos hacer saber al subsecretario. Después nos reunimos con el Director Nacional del CENSE, que también está vinculado a todo lo que nosotros estamos trabajando, que es de acuerdo a la reconversión laboral para ver en qué parte encasillan los trabajadores que tenemos nosotros en mini invierno. Y algo quiero aclarar que nosotros escuchamos, mientras estábamos en Santiago, que salieron los medios regionales y en redes sociales que habían sindicatos que tenían una molestia por las declaraciones de la señora Goich. Bueno, a esos sindicatos yo quiero hacerles recuerdo que cuando nosotros partimos con este trabajo ellos nos acompañaron al Senado, a la Comisión del Trabajo que presidía la senadora Goich. Y ellos estuvieron sentados junto a nosotros y exponiendo la misma problemática que nosotros fuimos a exponer esta vez al Ministro del Trabajo. Entonces yo no sé cuál es el doble estándar que están adquiriendo ellos en dar esas declaraciones porque ellos mismos trabajaron junto a nosotros para llevar a cabo este proyecto, que es la reconversión laboral. Estamos hablando que es un trabajo que están haciendo ustedes para todos. Correcto, es para todos. Por eso hoy nos extraña a nosotros que ellos digan que a ellos nos lo involucra esta reconversión que está supuestamente haciendo la senadora Goich, que ella solamente lo que hace fue darnos el espaldarazo para poder conseguir la reunión con el Ministro. Que no es fácil llegar a un Ministro. ¿Y la pudieron hacer? Correcto. ¿Qué les dijo el Ministro? ¿Podemos adelantar algo? El Ministro dijo que se van a hacer cosas concretas. No se van a hacer de un día para otro porque todo lo que puede hacer, por lo menos demoran entre 45 y 60 días para ver cómo podemos llevar gente a las mineras del norte, cómo podemos calificarlos, cómo podemos certificarlos, de manera que ellos puedan, las personas que quieran optar a irse a trabajar a las mineras del norte, lo hagan de manera más fácil y no tengan que pasar por el colador que hacen todas las empresas. Estamos hablando de que el panorama, si no cambia la medida cautelar del Tribunal Ambiental, va realmente al cierre de la mina. Están ya preparándose para una posibilidad... Correcto. Sí, como te repito, eso ya lo dijo el gerente. De hecho, el gerente general también lo dijo allá en Valdivia y ya no es cosa nueva que digan que no, que esto puede cambiar de un día para otro. Sí, solamente tenemos que esperar la resolución del Tribunal, que por lo menos ellos se van a tomar tres semanas. Por eso hoy están hablando de a fines de mayo que puedan empezar con 250 desvinculaciones. Y eso ya sería parte importante de los turnos. Correcto. ¿Qué ha pasado con las empresas que prestan servicios como externos? ¿Ellos también han sufrido despidos? ¿Han sufrido recortes de trabajo? Hasta el momento nosotros no tenemos un catastro de si es que ellos están haciendo desvinculación o no, pero yo creo que si ya la dotación de mini invierno baja al 50%, yo creo que también van a bajar porque ya bajaría la cantidad de equipos que trabajarían en minas. Y al bajar la cantidad de equipos ya tendría que bajar el personal de empresas colaboradoras. ¿Ustedes quieren irse a trabajar para el norte o quieren quedarse acá? La verdad que nosotros somos, por lo menos el 80% de los trabajadores son de acá en la zona y yo creo que de ese 80% puede haber un 5, un 10% que a lo mejor quiere emigrar, pero el resto quiere seguir acá en la zona y quiere seguir trabajando cerca de su casa y en lo posible en la misma empresa que está hasta el momento, porque hay mucha gente que se formó ahí, que ya llevan 6 años, 7 años y aprendieron un oficio ahí en mini invierno. ¿Qué le dirían a las autoridades de ustedes como trabajadores? La verdad que nosotros, más que nada a las autoridades regionales que no se queden dormidas, nosotros ya estamos concretando una reunión con el intendente, el ministro iba a hacer los llamados pertinentes a las seremías regionales, el director del CENSE también se iba a comunicar con la directora regional del CENSE para empezar a agilizar esto que se había quedado estancado desde hace ya por lo menos 9 meses. Así que nosotros, el llamado es al gobierno regional que le volvamos a levantar esta mesa y que empecemos a trabajar desde ahora y no esperemos que haya un cierre si es que lo llegue a ver de aquí a noviembre. Perfecto, queremos agradecerte Exeguel tu tiempo con nosotros y obviamente siempre los micrófonos de Pingüino Radio, de Pingüino Multimedia estarán abiertos para ustedes como trabajadores. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nosotros sabemos que siempre ustedes están pendientes de lo que está pasando con nosotros y mini invierno. Muchas gracias Exeguel. No, gracias. Estábamos conversando con Exeguel Parra, tesorero del Sindicato de Producción y Servicios Mineros de Mina Invierno, viene llegando de un viaje, nos adelantó varios temas que vieron con las autoridades a nivel central. Nosotros nos separamos brevemente, vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Noticias Centrales es presentado por Colegio Particular Nopellius. Lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Para ganar este partido, sí necesito el mejor internet. Los que somos Movistar, tenemos Vibra, mejor internet con Smart Wi-Fi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad. Si eres cliente, verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada. Vibra Movistar, mejor internet. Movistar, elige todo. Colegio Nopellius. Establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral. El desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamientos. Presencia de mesón saludable. Inicia su proceso de admisión 2019. Colegio Nobellius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Y estamos de regreso luego de esta pausa comercial para contarles que la fiscalía comenzó a utilizar las entrevistas videograbadas. Un equipo del Ministerio de Justicia verificó los avances con miras a la implementación de esta norma en la región de Magallanes. La región de Magallanes es piloto en la puesta en marcha de las salas especiales y entrevistadoras para los niños y adolescentes víctimas de delitos con el propósito de prevenir la victimización secundaria que hayan sido víctimas de delitos graves, incluyendo aquellos de carácter sexual. Esta ley entrará en vigencia el próximo 3 de octubre de este año, siendo la número 21.057. El fiscal jefe de Punta Arena, Fernando Dobson, afirmó que ya está en marcha blanca y que la sala ya ha sido utilizada. Estamos ya operando como metodología, digamos, investigativa con víctimas menores de edad a utilizar la sala de entrevistas videograbadas. Agradecemos hoy día la visita del Ministerio de Justicia para precisamente también ir retroalimentándonos en cuanto al uso y funcionamiento de esta ley. Y básicamente, bueno, estamos tanto la unidad de atención a víctimas de la Fiscalía Regional como la Fiscalía Local de Punta Arena y las demás fiscalías de la región ya, de alguna forma, alineándonos para la utilización de esta herramienta investigativa. Todas las instituciones, entre las policiales, el Ministerio Público, están formando sus entrevistadores para tener las competencias y cumplir con el objetivo de la ley, que es no revictimizar a los menores afectados de delitos violentos. El Ministerio Público, su equipo, nos mostró cómo está implementada la sala, la parte técnica, de tecnología, y que va en beneficio directo de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas o testigos de delitos, no únicamente sexuales, pero también incluidos, y que obviamente busca evitar la revictimización. Los niños primero es una de las consignas más potentes que queremos relevar y destacar, y por eso la visita creemos que es muy provechosa. Funcionarios de nivel central resaltaron la importancia de la implementación de esta ley, además de constatar el estado de las salas de entrevistas videograbadas. Ahí estábamos con esa importante información. Y vamos a dar paso de inmediato al comentario del día con Juan Marcos Enríquez, ex EREMI de Medio Ambiente, que nos acompaña como está. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, un saludo primero a todos los trabajadores y trabajadoras de Magallanes y del país al conmemorar este día. Primero mayo, Día Internacional del Trabajo. Un día para una pausa laboral, pero por sobre todo para conmemorar los mártires de la historia. Cientos de miles de trabajadores que han dado su vida por buscar mejores condiciones laborales en sus distintos tipos de trabajo. Un momento también para recordar nuestros propios mártires. En Chile, Santa María de Iquique, recordá, en Magallanes, en los movimientos obreros, en Borie, en Punta Arena, la Federación Obrera de Magallanes. Todos con demandas similares. Sobre explotación, horas de trabajo inhumanas, de 12 a 16 y a veces mucho más horas de trabajo. En fin, antiguas demandas que han cobrado en el curso de la historia la vida de cientos de trabajadores tratando de buscar mejores condiciones. Entre aquellas viejas demandas, y algunas parecen conocidas hasta el día de hoy, la duración de la jornada laboral, estamos en plena discusión de reducir la jornada laboral, por ejemplo, salario justo y digno, un descanso apropiado. Y en la historia también, muchas veces, la preocupación por jubilaciones dignas. A propósito de lo que está discutiendo hoy día, por el momento no más FP. Fueron demandas del pasado y muchas de ellas son demandas hoy día. Cuando uno pone esto en contexto, en Chile, el empleo mínimo hoy día no alcanza para satisfacer las demandas y las necesidades básicas de una familia, aunque trabajen papá y mamá. Es preocupante que el desempleo ha aumentado en el último año y lo que es peor, asociado a muchas empresas que están en condiciones de cierre. Muchas ya han cerrado en el año 2018 y algunas al principio del 2019. Está en trámite en el Parlamento la discusión de la reforma tributaria, que exime de impuestos a los más ricos de este país y traslada esa carga impositiva a los más pobres. Al 99% de los chilenos que somos consumidores, especialmente este impuesto lo va a terminar pagando la clase media. Se está en discusión también una reforma al sistema de pensiones, que lo que intenta es aumentar la edad de jubilación al menos en cinco años. Por lo tanto, vamos a tener jornadas más largas de trabajo en nuestra vida. Mientras, sin embargo, las pensiones hoy día no cubren las necesidades básicas cuando uno está en edad de pensionado, cuando está en la edad de tercera edad. Por lo tanto, todavía las viejas demandas siguen siendo demandas actuales. La precariedad de la vida laboral se transforma también hoy día en una precariedad en los años que uno está pensionado. Por lo tanto, con mejor razón siempre, todos los años, los primeros de mayo, los trabajadores nuevamente salen a la calle a volver a traer las viejas demandas que hoy día tienen circunstancias distintas, pero los mismos a premios finalmente para los trabajadores y sus grupos familiares. ¿Qué pasa mientras tanto en Magallanes? Porque tenemos que hacernos cargo de las noticias también que han pasado en los últimos días. Mientras tanto, hay una discusión muy superficial sobre el estilo de desarrollo en Magallanes. Sin duda, todos queremos o hemos escuchado o pretendemos un desarrollo sustentable. ¿Qué significa un desarrollo sustentable? Significa que uno puede satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin descuidar, sin sacrificar las posibilidades de desarrollo y bienestar de las futuras generaciones. Por lo tanto, todos pretendemos progreso económico, estar mejor en la vida, tener un mejor pasar, tener un buen ingreso. Pero esto tiene que estar asociado a un aprovechamiento racional de los recursos naturales y, por sobre todo, con una correcta correlación con tu empleo y el salario justo que tienen los trabajadores. Muchas veces este progreso económico favorece solamente a los dueños de la empresa, pero los trabajadores no tienen las remuneraciones asociadas que corresponden. Por lo tanto, muchos generan muchas riquezas, pero los trabajadores siguen administrando pobreza. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos buscar es un desarrollo que genere empleo en Magallanes, cuidando el medioambiente, pero sobre todo procurando que ese empleo llegue a tener remuneraciones justas. A propósito, que estaba recién el tesorero, creo que de Mini Invierno, el presidente Piñera, a propósito de que se va a generar la cumbre de cambio climático en Chile, ha anunciado el cerro progresivo de las plantas termoeléctricas en Chile. Lo cual, obviamente, genera más incertidumbre a los trabajadores de Mini Invierno, independiente que uno esté de acuerdo o no con la explotación del carbón en Magallanes. Lo importante es centrarse en la discusión de los trabajadores y la incertidumbre que crean. Él manifestaba recién un plan de reconversión de empleo, por supuesto que es necesario hacer. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Lago ya se generó un fondo, el Fondo de Innovación a la Competitividad, que lo que busca precisamente es la reconversión de empleo en distintas zonas, en caso de que las principales fuentes productivas decayeran en su empleo. Mientras tanto, en William, estamos discutiendo la industria del turismo, los pueblos originarios y la ciudadanía, con la instalación de salmoneras en ese lugar. Por lo tanto, al parecer, en la planificación del desarrollo en Magallanes no tenemos claro qué tipo de desarrollo queremos en cada uno de los territorios, en los territorios específicos donde están los ciudadanos. Por lo tanto, es urgente hacer una discusión profunda de qué tipo de desarrollo queremos, qué empleos estables queremos generar en Magallanes a largo plazo para que las familias también puedan planificar su desarrollo a largo plazo y el benestar obviamente de sus hijos. Y por sobre todo hay que discutir qué tipo de vocación tienen los territorios y qué quieren los ciudadanos en el lugar. No le podemos ir a generar un desarrollo económico o una industria a ciudadanos que no quieren cambiar su estilo de vida en ese lugar. Por lo tanto, esas discusiones, y ese es un llamado al intendente, al ejecutivo del gobierno de la región y un llamado también al cuerpo colegial de Magallanes, que tenemos una herramienta para trabajar en ello. La estrategia de desarrollo de Magallanes, planificación para el año 2020-2030, tiene que ya empezar a ser licitada este año para que podamos generar una discusión profunda y un debate sobre qué estilo de desarrollo queremos en Magallanes para el generable empleo estable y bien remunerado a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Magallanes. Ese es el comentario de hoy día y nuevamente un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de este largo territorio y aislado que tenemos en Magallanes. Buenas noches. Para ganar este partido, sí necesito el mejor internet. Los que somos Movistar, tenemos Vibra. Mejor internet con Smart Wi-Fi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad. Si eres cliente, verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada. Vibra Movistar. Mejor internet. Movistar. Elige todo. Movistar. Elige todo. Y vamos a contarles la condición actual climática que tenemos en la región de Magallanes. Vamos a partir desde Puerto Williams, que hasta ahora tiene una temperatura de 3 grados con 2 décimas y la humedad del ambiente del 64%. En Pampa, Guanaco, 1 grado 5 décimas con la humedad del 71%. En Porvenir, 2 grados 6 décimas con la humedad del 71%. Continuando en Tierra del Fuego, en Cerro Sombrero, 0 grados con la humedad del 88%. Nos vamos a Última Esperanza. Puerto Natales presenta hasta ahora una humedad del 76%, 2 grados 9 décimas. La temperatura actual, en Villatehuelche, tenemos 1 grado 3 décimas con el 74% de humedad. Y en Punta Arenas, de acuerdo a lo que registra la Estación Meteorológica del Instituto de la Patagonia, registra 2 grados 3 décimas. En lo que respecta a la unidad aeropolicial, ubicada acá en el sector de calle Ignacio Carrera Pinto, presenta una temperatura de 2 grados. Y la escuela Padre Alberto Hurtado, en el sector sur poniente de Punta Arenas, una temperatura de 1 grado 9 décimas. La farmacia de turno, de esta jornada feriado, 1 de mayo, la farmacia del Dr. Simi, ubicada en calle Bórez, antes de llegar a Colón. Y así, hemos llegado al final de esta edición noticiosa, nuestra edición central del día de hoy, 1 de mayo. Edición especial por el Día del Trabajador con distintas actividades. Mañana ya volvemos a la normalidad, a eso de las 7 horas, con el noticiero a cargo de nuestro colega Jorge Gómez. No se separe nuestra sintonía porque en breve, en vivo y en directo, desde lo que es el Casino Dreams, se llevará a cabo un evento de la Tuca Noche que estará siendo transmitido también por las pantallas de Pingüino Multimedia. El equipo ya se encuentra en el lugar para poder llevar a eso de las 22 horas esta transmisión. Por su atención, muchas gracias, que tengan una excelente noche. Pingüino Multimedia, a través de sus señales, 95.3 FM, 590 AM, canal 30 de la señal por cable, canal 42 señal claro, canal 4 señal abierta y www.elpingüino.com. Con el auspicio de Colegio Particular Novellius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Well Service, Servicios Industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Colegio Novellius, establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación social.